Estaremos de regreso en instantes, por supuesto, en el Ministerio de Planificación con más detalles en vivo con nuestro móvil. Vamos a cambiar de tema porque hoy es una jornada realmente importante para intentar destrabar el conflicto docente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires porque tras dos semanas con paros de 48 horas, los docentes bonaerenses retoman esta tarde la discusión salarial con las autoridades provinciales para arribar a un acuerdo que destraba el conflicto por el aumento salarial para este año. Los gremios reclaman 3.100 pesos de salario inicial de jornada simple y rechazaron la oferta del gobierno de Daniel Scioli de elevarlo a 2.860. En el caso de los maestros de jornada doble, Suteba y otros sindicatos, bonaerenses piden 6.200 pesos de piso salarial. La titular del área educativa provincial, estamos hablando de Silvina Birz, adelantó que se tratará de llegar a la mejor solución posible que sea realista y que se pueda cumplir todo el año para evitar que los alumnos pierdan más días de clases. Reiteramos el encuentro en paritarias entre los gremios y el gobierno de Scioli será hoy a la tarde.